¡Suscríbete al canal! La cuestión es que, bueno, pues, no hicimos... bueno, sí que hicimos cosas, es decir, estamos en la prisión, en concreto creo que estamos ya en unos laboratorios, ¿o dónde estamos? Estamos, no, ¿dónde estamos? Sí, estamos en el laboratorio, ¿no? Y nuestro objetivo, pues no sé cuál es, tenemos que entrar en el ala de alta seguridad y mayormente estamos completando todos los objetivos secundarios. Entonces, lo último que hicimos fue coger, insisto, un objeto para Ozkan, el enfriador de pelotas y... ¡Ah! Esta es la conversación que se cortó en el anterior capítulo. ¿Qué piensas creen que están haciendo? Es extraño, pero... este lad... me recuerda... ¡Ah! Mi cabeza... ¡A la dolor! Es unbearable... Es como si... es como si mi cerebro se cayó en fuego y alguien quería ponerla con un forco... Es como si alguien quería entrar... ¡Bang, bang, bang! ¡Bang! Bueno, vengan a ir por llorar a la voz de este hombre, es genial ese... ¡Bang, bang! Es muy bueno, me encanta. En fin, ¿qué hay por aquí? ¿Algo útil? ¿Algo de mención? ¿O únicamente un montón de celdas? Sí, un montón de celdas que han sido atascadas por el árbol. La historia, tenemos que ir al ala de seguridad para liberar a alguien. ¿A quién? Pues eso ya me temo que no lo sé. Oye, ¿se me dejo caer? Espera, ¿voy a guardar? Sabía. Tenía que probarlo porque no estaba seguro de la distancia. Ya sé, a lo mejor no habría sido lógico recargar la partida, pero como era una pruebecilla no me importa pulsar F5 y recargar. Es una táctica un poco sucia, pero increíblemente útil. Sin embargo, sí quería probar que sí tenía que saltar o dejarme caer. Porque a veces cuando están uno debajo de otro, pues te sirve sencillamente dejarte caer. Pero normalmente vas a tener que saltar sin más. Entonces, por aquí... A ver si con un poquito de suerte no hay nadie. El ala de seguridad está a 37 metros. Hay un guardia. Esta parte va a ser difícil de pasar, así que tengo dos opciones. ¿O mato a este hombre? O intento pasar en silencio por detrás y salto a la derecha. No sé si estáis viendo ahí que hay una especie de sección de madera. Creo que voy a intentar eso. Vamos a seguir a este hombre. ¡Cago en tu puta madre! Esta substancia debe tener un punto de coer. Porque se refiere al ámbar. Oh, esto es peligroso. Espérate a ver si llego. ¡Sí! Llego, nena. Por supuesto que llego. Y por supuesto que pulso F5. ¡Ay! Vale, perfecto. No me dejo nada por ahí digno de mención. Al menos a primera vista. A primerísima vista. Es una bendición eso de ir por arriba. Es una cosa que yo no sé, macho, pero agradezco de unas maneras el poder ir por el techo. Es la bendición y la maldición de los juegos de sigilo. En el momento en que puedes ir por el techo todo se facilita muchísimo. Claro que por otro lado tener que ir siempre por el suelo a veces puede ser un poquito... Terrible, ¿no? No sé si habéis jugado a juegos del palo de... Oh, vaya. Esta es container. No puedo bajar. Pues nada, olvidar. No estaba diciendo nada, ¿vale? Era todo una vil mentira del gobierno. ¡Qué putada! Pensaba que podría seguir por aquí. Entonces, ¿esto para qué coño está? No tiene puto sentido este pasadizo. No hay nada en él. ¡Maldición! Bueno, pero de todos modos, como esos dos parece que están mirando siempre al fondo, no pasa absolutamente nada. Me dejo caer aquí encima. Para hacer un poquito de... Oh, fuck. Voy a decir, para hacer un poquito de menos ruido, pero parece que ha hecho ruido el gañán. Pasando la vuelta. Tenía entendido que caer en cosas acolchadas no hacía ruido, pero se ve que eso no se cumple siempre. ¡Oh! Vale, sí, es que estaba corriendo a velocidad normal. No había dado cuenta. Es una sutileza importante. Se estaba moviéndome a velocidad normal. Como bien digo, es una sutileza importante. ¿Ya se ha dado la vuelta? Sí. Vale. Vamos a apagar esta lucecita. 14 metros hasta la área de seguridad. No sé si estaremos ya al final. Logro ver alguna puerta o similares. No, aún nos queda un poquito de para llegar. ¡Hostia! Ya te digo, si nos falta todavía por llegar. Madre del amor hermoso. Yo contento que estaba. ¡Ah! Ya llegaremos a la la de seguridad y liberaremos al preso número 5. ¡Ah! ¡No! Denegado absolutamente. Tenemos que pasear por estas salas durante un poquito más de tiempo. No sé por qué me huelo que a esta gente lo que hacen es inyectarle sunbar en plan a lo bruto. Y hacer que digievolucionen o algo así. Me juego lo que quieras. Ya sé que en el futuro me voy a encontrar trolls y cositas por el estilo. Así que no me sorprendería en absoluto que la idea fuera esa. Están creando trolls a base de inyectar ámbar en la gente. No me termina de gustar esta parte. No voy a poder subir a ningún sitio. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Me ha pillado, no me ha pillado por suerte. Pero no me gusta esta zona. No, 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 no. Vamos a ver un momentico por aquí arriba. A ver si hay algo digno de mención. Hombre, por lo pronto hay techo. Así que vamos a ir por el techo. Siempre por el techo. El techo es vida. El techo es amor. El techo... Cuélgate del techo. De verdad. Como un puto mono. A ver... Era por aquí, ¿no? Ahí está. ¡Ay, no llego! ¡No jodas! ¡Oh, wow, wow! O no llegas o metes un salto de la hostia. Puto, este iso... Ah, pero no puedo. Bueno, sí, sí que puedo. Puedo subir más arriba. O debería poder subir más arriba. Mmm, no. No creo que pueda subir tan arriba. Sin embargo, por aquí parece que hay camino y eso me gusta. Hay caminico. Un poco peligroso, pero hay caminico. Como mínimo seguro que hay una monedica. También me viene bien localizarlas. Vale, no hay monedica. Y en realidad no voy a poder colgarme de ahí. ¿Esta zona por qué está aquí, tío? ¡Oh, mira! Sí que hay una moneda, sí. Sí que hay una moneda. Pues de milagro la he visto. La voy a coger únicamente por vicio. Porque aunque no me interesa mucho coger las monedas ahora. Está bien ir cogiéndolas de vez en cuando. Agarrarse. Hasta que no sale lo de agarrarse, no os recomiendo saltar, ¿vale? Lo más normal es que os partáis la espalda. Vale, recoger. F5. 7 de 30. Impresionante. Y bueno, así ya tenemos otra vía de escape, ¿no? Otro modo de movernos. ¡Ay! ¿Qué has hecho, loco? Puto loco de mierda. ¿Qué has hecho, me has matado? Ah, es que salta a los lados. Si te haces cosas muy raras. A ver, ¿por aquí arriba puedo ir? Uf, menos mal. Ah, pero estoy en la sala anterior. Buah. Mierda. Eso es problemático. Ahí arriba hay una moneda. No sé si la estáis viendo. Se ve muy de refilón, pero está ahí la moneda. No voy a ir a por ella. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que ir por abajo. No me quedan más cojones. Es decir, o entro por ahí directamente o voy por abajo. Y por abajo era por aquí. Cuidado con el guardia, que va a venirme a pegar una patada en la boca. Me hundiré la miseria. Vale, vale, vale. Pues vamos por aquí. ¡Un orc! Dicen que les gusta jugar con su comida antes de la pincelar. Bueno, maldito. Solo que no sea su almacenamiento. Vale, pues orquitos no parecen trolls, precisamente. Pero bueno, es bueno saber que hay orcos en el juego. Muy bueno saberlo, al igual que estas putas pucarachas que escocomelan, tío. ¡Se les puede matar! La verdad es que no estoy seguro de cómo, pero sé que se les puede matar. Igual con cuchillos. Pero por lo demás son unos putos bichos que dan demasiado por culo. Son espantosamente odiosos. Los odio mucho, putas pucarachas. ¡Orcos! ¡Sí! ¡Orcos! Así que vamos a ir por un ladico. Que siempre parece que es más seguro, ¿qué? Así de guays. Hay algo más por ahí, digno de mención. Vamos a ir por abajo o por arriba. Supongo que aquí ya habrá enemigos, ¿no? Pero cuando hay un baúl parece lógico que sea que es porque hay orcos o qué. ¡Oh, oh! Ya sabéis, si te mueves lo suficientemente despacio, no te detectan. Hay una monedica ahí. Bueno, me da igual, no la voy a coger. Me da... ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Hija de puta. Susto me ha dado. ¡Au! Mierda, y el orco se ha despertado. ¡Me cago en la madre que parió! A la cucaracha de mierda. ¡Oh, la alfo! ¡Oh, fuck, 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 fuck! ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo paso por ahí si hay una puta escoba? ¡Mierda! Hostia puta. A ver, va a ser en plan saltando y corriendo, pero no me gusta nada la idea. A ver... Despacito, despacito. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Hijo de puta! Tendría que haber usado la invisibilidad y pasar corriendo sin más. Ahora, que ha reaccionado súper rápido, igual me da tiempo. Y también si este no se hubiera agarrado, hubiera sido bueno. Vale, pues pasar corriendo no tiene más. ¿Dónde he guardado? Vale, he guardado al lado del troll. Eso es bueno, es muy bueno. ¡Joder! ¿Cómo coño? Vale, aquí estoy haciendo algo mal. Pero no sé el qué. Igual tengo que liberar a algún prisionero. O algo antes. Mira, hay una monedica, por cierto. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, cuidado! ¡No! ¡Tu puta madre! ¿Por qué tiene los pezones manchados de sangre? No estoy seguro de querer saberlo. ¿Puedo usar los cuchillos contra estos hombres? No creo. Tengo que probarlo. Si funcionan van a ir, van a ir de coña. A ver, está apuntándole. No sirvió de nada. De nada, de nada, de nada. Absolutamente de nada. Pues lo único que me queda es pasar siendo totalmente invisible. ¡Adiós! ¡Puta mierda de trol! ¡Orco! Los voy a llamar trolls constantemente, ¿vale? Me voy a equivocar, sin más. ¡Puta mierda de bichos! Vale, estamos en la siguiente zona. Aquí tenemos que encontrar un artefacto, un artilugio o una reliquia, como se llame. Y al preso número 5. Vale, me alegro de que lo sepas ya de antemano. Pero vamos a seguir explorando, a ver qué encontramos aquí. Hostia, qué suelo tan chungo, ¿no? Te dejas los pies al caminar por aquí. Muy chungo, muy chungo. Pero te dejas los pies siendo prisionero o siendo guardia. No hay manera de librarte aquí de unos agujeros en los pisclo, flipas. ¡Ven! ¡No! Menos mal. O sea, a ver, el apagar la antorcha, en el fondo ha venido bien, porque así no me han terminado de reconocer. Si no lo hubiera apagado, me hubieran visto. De todos modos, creo que voy a intentar subir arriba. ¡Oh, sí! Eso digo yo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Los huevos voy a ir, ¿sabes? Los huevos... No podéis subir, así que tarde o temprano vais a tener que iros. Mientras tanto voy a beber agua. Que tengo la garganta reseca. Y no mola, ¿sabes? ¿Ves? Ya está. Ya han pasado de mí. La rata se ha ido al techo. Sudar de la rata. Fin de la historia. Vale, y ahora... Pues por aquí, ¿no? Por ejemplo. Una monedita que no voy a coger. Joder, odio este tipo de situaciones. Voy a tener que bajar por cojones. ¡Oh, oh! Ese tío me va a ver, ¿verdad? ¿A ver si me hago la visión de ámbar? ¿O no? No me ve, no. Y eso es genial. ¡El problema! ¡Eso digo yo, coño! ¡Oh, sí! Nota mental para el futuro. Se pueden asesinar a los cucabismos. ¡No! ¡Oh, ya estamos! ¡No, no te quemes! ¡No te quemes, hijo de puta! Me cago en la... Leche puta. Qué bien me hubiera venido saber antes que los cucabismos pueden ser asesinados, eh. Me hubiera venido poco bien. Joder, se hubiera venido bien saberlo. Claro, yo sabía que se les podía lanzar cuchillos arrojadizos. Y lo que ya no estaba tan seguro. Es si también se les podía asesinar, sin más, como si fuera un enemigo normal. Lo que ya no sé es ahora cómo voy a entrar por ahí. Va a ser un poquito complicado. Sin usar invisibilidad, claro. Vale, pues sencillamente entrando no tiene mucho misterio. Estamos muy cerca del... Del futuro. Puede que sea yo otra vez, pero mejor no te preocupes mucho por mí. Preocúpate por tu culo. O sea, cosa que alguien te lo rompe, hijo de puta. Hay unos horquitos ahí y me han dicho que os quieren dar mucho amor. Amor muy duro. Bueno, a ver, es amor, pero no es amor. Es una cosa un poco rara, ¿no? Es lo típico que se hace en una mala relación. Pues me explico. De esto que vas, pero parece que te da un poquito de... Vas por el mono y terminas saliendo por el ojete. A ver, podemos soltar esto, podemos matar gente. Eso es bueno. Lo malo... Es que todavía no he encontrado, por cierto, el lugar de la reliquia. Robar la reliquia. Lo tenemos como objetivo secundario. No he encontrado todavía nada parecido a esto. A mí no me suena haber visto... O sí. Coño, sí, está aquí. ¿Vaya, voy a tener que matar a este hombre o qué? Pues aquí debe ser este mecanismo y la reliquia debe ser eso que hay ahí arriba. No sé si veis que hay una cosa brillante. Vale. Ahora, ¿cómo entro ahí? ¿Cómo llego ahí, más bien? Igual puedo subir sin más. Lo que sí que tengo claro es que a este hombre lo voy a tener que matar porque está muy en medio. Además, si os fijáis ahí como una palanca o algo, me lo parece a mí. Me lo parece a mí. ¡No! Vamos a llevarnos el cuerpo de aquí. Mira, no, sí, 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 hay un botoncito. ¿Y cómo se supone que se coge esta reliquia si no matas a nadie? Bueno, llamando su atención quizás, pero aquí hay que pulsar esto. Amigo, que las estatuas giran, vale. Entonces la historia es que tenemos que poner las dos de lado. Vale. O sea, si pulso el de la derecha, giran las dos hacia la derecha. Y si pulso el de la izquierda, gira uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. ¿No? Ahora la del izquierdo girará hacia la izquierda. Vale, ahora las tengo en la posición original. Entonces ahora giran las dos. Y si pulso esto... Vale. A ver, quiero volverlas a poner en la posición original. Ah, no, espera. Ahora la otra giro dos veces. Mierda. Eso es malo. Termino de pillar el patrón. Ah, no, ya está. No sé cómo lo he hecho, la verdad. Es que no he terminado de pillar el movimiento, pero da igual. La historia es que ya tenemos la reliquia. Perfecto. Ahora solo tenemos que llegar al prisionero. F5. Vale. Único camino y 50 trolls. GPKJ. Qué alegría que me dan. Porque por aquí no había camino, ¿no? No parece que haya camino, ¿no? Esto va a ser chungón. Uy, 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 el arquero, tío. No me da cuenta de milagro. Eso no me da cuenta de casualidad. Te lo parece. Madre mía. Disabilidad a muerte. Hijo de puta. Putos orcos de mierda. No sé qué coño pasa con ellos. Espero darme cuenta antes de... Tener 50 veces más muertes de qué coño pasa con ellos. Porque no los entiendo, de verdad, ¿eh? ¿Cogido ya la reliquia? Sí, me la cuenta como cogida. Es que no se me ocurre qué hacer, tío. No sé. No creo que podamos tenderles ninguna trampa. Lo único que se me ocurre es intentar... Yo qué sé. Pasar por encima... Te lo parece. Y ya está. O sea, es lo único que se me ocurre. Ahora llegamos ya a la zona profunda. Y no puedo ir a seguirlo ahora. ¿Qué? Sí, uh... I hear you. Sí, uh... I'm not far. I'm coming. You should thank me, torturer. No one will speak inside your head ever again. What? What's going on here? Right on time. I'm Rakesh. Who are you, damn it? Ha 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 ha. Why? Who were you expecting? You thought you were gonna free somebody better looking? My plan. I wanted... My plan. I wanted. You simply carried out my orders. You don't even know who you were supposed to free, right? A friend, huh? You never had all the details. You... You're... You're... Ah, I still can't stand seeing your idiotic mug vaguely resembling mine. As though I was looking at my reflection in a pool while I was pissing in it. Well, that's impossible. No! No fucking way. Yeah. I'm Styx. The real one. And you're nothing but a bad copy. Thanks for opening the door. You've been manipulating me from the start. Jerking me around like a meat puppet. Damn! But that's over now. Fuck you and your bullshit. Now, it's time to die. Yeah, sure. Go on, Scream. Make me a nice little diversion. And now I have to catch up with Aaron. If he destroyed the bridge, there has to be another way to reach the heart of the tree. Ah, Styx. Ah, Styx. Tal cual, un clone. Pero parece que era sencillamente otro trasgo o algo así. Una cosa un poco rara. No sé si nos lo explicarán más adelante o algo. Espera, no. Este es Rackass. Entonces seguimos jugando como Rackass en lugar de... Yo creía que íbamos a jugar con Styx. No como Rackass. ¿Qué dices? Ah, eso no me mola nada, tío. Nada de nada. En fin, y aquí tenemos. Omnisciencia. La visión de Ámbar te permite localizar enemigos y tokens a través de las paredes. Debes desbloquear por completo el árbol de visión de Ámbar y el de sigilo. Y aquí podemos ver ya qué nos pide cada uno. Entonces el siguiente sería... Este. Que no me termina de llamar mucho la atención. Pero Manipulador de las Sombras, en cambio, suena muy bien. Aunque suelo utilizar los clones desde el aire. Entonces no suele ser muy problemático. Este también puede ser interesante. Pero mejorarme el equipo... Me da un poquito de tirria. Porque lo único que me interesaría sería el frasco de Ámbar. Y fíjate que antes tengo que pasar por un montón de cosas. Así que yo creo que voy a ir al de agilidad. Vale. Tampoco me llama mucho la atención, la verdad. Sigilo hecho. Visión de Ámbar hecho. Equipo. O me mejoro clonación. O me mejoro... No sé, yo creo que voy a ir a por clonación. Pueden agarrar a un enemigo durante unos momentos. Tiempo que puedes aprovechar para acabar con él. O seguir tu camino sin que te moleste. Cuando controlas a un clon, se hace invisible. Esto no cuesta Ámbar. Pero solo puedes hacerlo una vez por clon. Sí, yo creo que me voy a mejorar los clones por ahora. No es lo más ideal para mi gusto. Pero bueno, ¿puede matar a alguien? Sí. Qué raro, tío. No me mola nada eso de jugar como Rakas en vez de como Stix. Bueno, y por cierto, parece que Stix estaba encerrado aquí. O sea, ahora sencillamente Rakas se levanta. Levanta. Sigamos. Un poquito. Vamos a ver qué pasa. ¡Ay! ¡Me ha quitado la daga! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué bastardo? ¿Me ha quitado todo el equipo? ¡Oh! ¡No jodas, tío! ¡Me ha quitado todo el equipo! ¡Su puta madre, colega! ¡Su puta madre! Pues dado que este es el punto en el que Stix se empieza a poner interesante, creo que el vídeo me habrá quedado cortito, pero me da igual. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Stix, Master of Shadows. ¡Hasta luego! ¡Gracias!